Es un saludo especial para toda la población de Palmas del Socorro. Quiero ante todo desearles a cada uno de ustedes y a su núcleo familiar un feliz año 2021 lleno de mucha salud y mucha prosperidad. Sé que de la mano de Dios vendrán cosas mejores. Con respecto al tema de la emergencia sanitaria, quiero invitarlos a todos ustedes, mi población, a que seamos muy responsables y muy conscientes con la situación que estamos viviendo. Día a día vemos en las noticias el aumento en el índice de contagios. Nosotros como municipio de Palmas no somos la excepción. Ya tenemos un brote que nos tiene con alta preocupación y más que somos nosotros un municipio dependientes del Hospital Manuela Beltrán del Socorro, el cual se encuentra copado al 100% en estos momentos con la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Manuela Beltrán. Quiero invitar a toda la población que acatemos los ordenamientos del Gobierno Nacional y Departamental con respecto a la precaución en la movilidad. Decirles que nosotros en el municipio ya presentamos un deceso de un adulto mayor por el tema de COVID-19. Realmente los invito a que seamos muy conscientes y muy responsables en todos los sentidos, en los establecimientos comerciales, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. De igual forma, con la población, que sea muy responsable en el uso del tapabocas, la desinfección de las manos y el distanciamiento social. Nos encontramos en un momento crítico. Yo, como mandatario, quiero decirles que pasemos este fin de semana de la forma más tranquila, más responsable, cumpliendo los protocolos y cumpliendo los toques de quedas establecidos por el Departamento y por el Municipio de Palmas del Socorro. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Dios me los bendiga a todos.